Como parte del compromiso de la administración municipal de nuestro primer mandatario es precisamente aportar a los equipos de trabajo de acá de nuestro municipio, es por eso que hoy estamos acá en la defensa civil con la secretaria de gobierno, acompañándolos en un acto muy importante, expresamente la entrega de algunos materiales, implementos de trabajo para ellos. Sí, dentro del plan de desarrollo, como una de las metas, se tiene previsto la colaboración y el apoyo de parte de la alcaldía municipal a los organismos de socorro. Entonces, en el día de hoy, dando cumplimiento a uno de estos compromisos, se ha querido hacer entrega de 40 dotaciones completas de uniformes que están equipados de sus respectivas blusas, pantalones, camisetas y chaquetas, con sus botas, fortaleciendo más los lazos que unen a la defensa civil con la administración municipal. Reiterar también que fue también un apoyo en cuanto a lo que tiene que ver con comunicaciones, la entrega de unos radios, unos radios de punto y unos radios base que complementan aún más el equipamiento que tiene este organismo. Quiero felicitar a la defensa civil por todo el apoyo que hemos tenido en los diferentes eventos que organiza la alcaldía municipal y persistir en que esta buena comunicación continúe en beneficio de toda la comunidad cibateña. ¿Cuántos equipos de comunicación se entregaron en el día de hoy? Se entregaron tres radios base y tres radios a punto para complementación de la comunicación. Bueno, pues también nos acompaña el encargado acá de la defensa civil, don Abelardo. ¿Cómo reciben ustedes ese apoyo por parte de la administración? Pues lo recibimos con mucho orgullo y agradecemos a la señora alcalde, a la secretaria de gobierno, a nuestra jefe, al consejo municipal y a todas las autoridades por el apoyo y la entrega de estos elementos para la defensa civil, ya que están un poquito escasos de uniformes. Y esto nos compromete más a estar más unidos con la alcaldía, con la secretaria de gobierno y con los entes del municipio para así mismo agradecerles la entrega de estos elementos y para nosotros estar bien identificados, para servirle a la comunidad cibateña y estar pendiente de cualquier emergencia que se presente dentro del municipio, porque ya no podemos decir que no tenemos cómo responder, sino cómo responder a la alcaldía en un llamado. Bueno, también el tema de comunicación, ¿era importante, era vital para ustedes? Comunicaciones, sí. Acá estamos muy bien comunicados ahorita por los radios punto a punto y los radios pequeños que entre voluntarios nos estamos comunicando en cualquier evento para así mismo estar cubriendo tanto la parte delantera del evento tanto como la intermedia y lo último y otros puntos donde se encuentre personal de la defensa civil ubicado. Bueno, pues esa es la información que tenemos acá en este punto. Excelente labor, un compromiso por parte de la administración municipal. Hoy la secretaria de gobierno encargada de hacer esta entrega y más adelante vamos a estar informando sobre otras entregas apoyando ese trabajo de las diferentes autoridades en nuestro municipio.